Gracias. Bueno, voy a comenzar compartiéndoles una película para que se animen. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida oficialmente a esta segunda cumbre de tecnología que celebramos. El primer año del Tech Summit fue un año de presentar visión. Básicamente este año la diferencia es que estamos ya presentando acciones que estamos tomando, aplicaciones que estamos adoptando, infraestructura que estamos implementando y nos permiten a nosotros aprovechar las oportunidades que tenemos como país para llevar mayor desarrollo económico en la tecnología. Durante el Tech Summit nosotros hicimos una innovación en abril a base de datos de gobierno y esa apertura trajo más de 30 millones de fondos federales, la colaboración con el CIO a nivel federal y tres aplicaciones que se lanzaron con el trabajo. Estamos viviendo en este momento un renacimiento de emprendimiento en todos los emprendedores que buscan, primero que nada, estar inspirados, después explorar todas las posibilidades, tener todas las posibilidades necesarias para construir estas empresas y por último, si existe el contexto adecuado, poder emprender tiempo completo. Esas empresas van a construir la economía en los próximos 5, 10, 15 años. El sector de tecnología completo está representado aquí hoy y esta imagen lo demuestra. Estamos procurando darle las herramientas para maximizar su potencial. La adopción y el uso pacificado de Internet de alta velocidad es una condición esencial para el desarrollo económico. Con cada 10% de penetración que logramos de Internet, aumenta el GDP 1%. Para nosotros poder tener la conectividad que buscamos, tenemos que ser disruptivos. Buscando cómo podemos ampliar la penetración de Internet. Usted trabajó un plan en conjunto con la Autoridad de Productos y Encantarillados. Usted conoce como el proyecto Zoom. Con Zoom crearemos el primer corredor de Internet de alta velocidad en Puerto Rico y le va a permitir a los residentes, comerciantes, instalaciones de gobierno y lugares turísticos la mejor conectividad posible a la mejor velocidad y con estabilidad de conexión y superávit. Y esto va con la iniciativa de la Agenda de Recuperación Económica del Gigabit Highland, que es lograr la velocidad de un gigabit. La iniciativa de Gigabit Highland atiende la demanda que vamos a estar recibiendo sobre mayor conectividad y fomenta el desarrollo económico en la industria de programación en adicional a darle a los hogares las herramientas necesarias para poder aprovechar al máximo todos los servicios digitales que se ofrece. Gracias. La Agenda de Recuperación Económica es realmente revolucionando la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Estamos poniendo más datos en el espacio público donde los ciudadanos y los jornalistas pueden actuar en ese dato, pueden construir actos en ese dato, y pueden compartir y demandar mejores servicios de sus gobiernos, y también crear nuevos servicios que probablemente su gobierno no había pensado antes. Tener acceso a más transparencia en cómo están sucediendo las cosas y poder acceder a estos datos para construir cualquier tipo de aplicación es que es necesario. Nosotros estamos lanzando con la misma tecnología que usa New York City nuestro portal de datos, data.pr.org, con 77 diferentes datasets, incluyendo el registro demográfico, incluyendo datos de la Universidad de Puerto Rico, datos de indicadores económicos, datos de la criminalidad. Se dice que por cada dólar que se invierte en apertura de datos, se devuelve entre 5 a 18 en la economía. Data.pr. permite que desarrolle una aplicación, facilita acceso a fondos federales, y permite acceso y uso a estadísticas. Y ahora vamos a ver en el hackathon lo que es posible, una vez los datos no están accesibles, de forma dinámica, y en este caso centralizada. El siguiente paso en esa evolución es realmente tomar esa información y ponerla en un proceso formalizado que empieza a formar cómo el gobierno hace decisiones. La tecnología está empujando a la típica, donde se está más fácil de trabajar juntos y de trabajar juntos. Cuando el gobierno hace bien, las personas hacen bien. Si podemos ayudar a nuestro gobierno hacer su trabajo mejor, porque lo que se puede ayudar a los líderes y líderes y ciudadanos que son civically mindeados, y como las empresas están en la misma base, y como las ideas de nuevas formas de avanzar y usar esa data en una manera de desigualdad, es va a beneficiar a todos. Y es un gran ciclo de innovación y renovación, y que se ha realmente construido a la competencia como el Tech Summit 2014. Pero la gente en esta reunión, con las diferentes habilidades que tienen, decide hacer Puerto Rico mejor, decide hacer la comunidad mejor, decide hacer la mejor la vida, va a suceder. Puerto Rico ha estado en el frente de la data, la innovación y la entreprenería de la ciudad. El futuro es hacer, aprender y hacer de nuevo. Recuerden, manteniendo lo que funciona y editando lo que no. Todo mientras escuchando a seres humanos reales, con necesidades reales. Intentando hacer la experiencia un poco mejor cada día. Y ahora un poquito de liderato para los que quieran mi información. Luego la comparto. Esta imagen que hay aquí detrás fue el primer Tech Summit que nosotros desarrollamos en junio del año pasado. Nosotros invitamos a un montón de programadores de estudiantes que participaran en un evento donde el gobierno por primera vez abrió los datos de ellos. Para ver que podía desarrollar el sector privado, los estudiantes, simplemente teniendo acceso a información. Y el resultado fue sorprendente. Entre uno de los participantes de este evento fue Evan Henshaw, el único que ven ahí con una t-shirt. Evan Henshaw fue uno de los fundadores de Twitter. Y él vendió sus acciones de Twitter por 7 mil dólares para comprarse un carro. Porque inicialmente no sabía cuán grande podía ser eso. Él es tan talentoso que eso no necesariamente impactó en su desarrollo profesional. Ha seguido haciendo muchísimas otras cosas. Y participó del Tech Summit hablando un poquito sobre el futuro de la programación y el gobierno como una plataforma. Durante ese Tech Summit participaron muchos estudiantes. Entre ellos resalto a Carlos Robson y Rafael. Ellos estuvieron en este evento participando, desarrollando aplicaciones sobre las bases de datos que nosotros abrimos. Estaban, como dijo Santiago Zavala, buscando oportunidades. Y luego de ese Tech Summit ellos fueron a mi oficina a explorar posibilidades. Trabajaron en un internado por un mes en la oficina de informática. Y en ese internado aprendieron a programar y a trabajar con diferentes herramientas que nosotros necesitábamos. Y de ahí yo les invité a que participaran en un evento de empresarismo que se llama Startup Weekend. ¿Cuántos han escuchado aquí de un Startup Weekend? Uno, dos, tres. En algún momento ustedes participarán. Yo espero que de esto y que más gente conozca lo que es un Startup Weekend. Es un fin de semana donde una persona tiene 52 horas para formar una empresa. Y de estos Startup Weekend han salido grandes, grandes aplicaciones y diferentes startups. Uno de los más reconocidos se llama Get Around. Es una aplicación de alquilar casos de personas. Estas personas participaron de este Startup Weekend y formaron esta aplicación. Se llama Ride Surfing. Es una aplicación para compartir POM entre diferentes personas. Yo tengo una ruta de punto A a punto B todos los días y el que se quiera montar pues pueda hacerlo y comparte el costo de gasolina. Esta misma aplicación en Europa levantó 100 millones de dólares. Entonces estos estudiantes desarrollaron eso aquí. Cuando nosotros hablamos del talento que tiene Puerto Rico y de las oportunidades que hay. Yo demuestro esto porque estos estudiantes desarrollaron un Startup Weekend en esta oportunidad. Y el ecosistema tecnológico no fue suficientemente efectivo en ver ese potencial, levantar el capital para ver si esta aplicación de Puerto Rico podía exportar. Comparto esto porque ojalá más personas participen en un futuro de un Startup Weekend y que el ecosistema pueda apoyarlos para lograr este éxito empresarial que buscamos. ¿Cuántos recuerdan a González Padín aquí? Algunos de ustedes. Muy bien, no sé. Yo demuestro esta imagen porque quiero que sepan de dónde yo vengo. Mi familia era de los de González Padín. Y yo recuerdo varias cosas que aprendí que me han ayudado en el liderato futuro que he desarrollado. Primero, no hagas lo que hace tu papá. Haz lo que tú entiendas que es lo que debes hacer. Eso me lo enseñó mi madre, porque yo decía, ¿qué vas a hacer? Me decían, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? González Padín. Mi madre me dijo, no, tú no vas a ir a usar Padín. Tú vas a hacer lo que sea que tú debes de hacer. Y yo aprendí de mi padre que muchas veces hay muchos retos grandes y tú no puedes irte de ellos. Tienes que enfrentarlos. González Padín tenía un problema y era que los sistemas de computadora para manejar el inventario de las tiendas, eran muchas tiendas por departamento grande, no funcionaba adecuadamente. Yo escuchaba ese problema, y yo era chiquito, pero a mí me gustaba desarrollar aplicaciones, y yo decía, yo cuando sea grande voy a arreglar entonces el sistema. González Padín se arro y me quedé con la cara de resolver un problema grande, así que creo que por eso vino el gobierno. Entonces, ¿en qué era nosotros estamos ahora mismo? Ya no sé en el 80 empezamos en esa era, pues, esa era a nivel de tecnología es la era donde se sentó la zapata, es la era de la infraestructura, de los compiladores, de los mainstream. Luego en los 90 nosotros llegamos a la era de, se conoce como store and compute, es la era de la computadora personal, esa era la domina Microsoft. Luego tenemos la era de web and search en el área de dormir, que es la era que domina Google. Y la era que nosotros estamos hoy, que ustedes están viviendo, se conoce como la era de know and do. Es la era de que hay mucha información, hay mucha data, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Y hacia dónde vamos? Pues la era próxima podemos decir que es do and decide, y en el 2030 será de compute and decide for you. Pero estando ahora mismo en la era de know and do, pues ¿qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que podemos hacer? Si nosotros exponemos los datos para que la gente haga las cosas, pues estamos insertándonos en una aplicación, en una industria donde se van a desarrollar aplicaciones. Porque la gente, ustedes hacen cosas con todos estos apps que están bajando. Y esa industria de apps va a crecer a 150 billones para el 2017. Eso lo convierte en una industria más grande que es radio, televisión y prensa juntos. Tomen nota. Pues para yo poder impulsar esa industria, vi que como uno de los roles principales para mí era infraestructura, que haya un gigabit de velocidad, que ustedes tengan la conectividad que puedan tener, y que tengan los datos, que estén las bases de datos disponibles para que ustedes puedan desarrollar y ser creativos. Esos son los dos pilares de la agenda que yo desarrollé. Y para nosotros poder hacer eso, yo necesitaba poder inspirar y demostrar a las personas que esta era la visión correcta. ¿Cuántos han visto aquí los textos? Qué bueno, excelente. Hubo un texto bien famoso que yo encontré cuando empecé a principios del año pasado. Y era de Jennifer Parker. Y ella hablaba sobre apertura de gobierno, sobre todas las iniciativas que estaba haciendo. Y yo demostré este texto en mi primera charla a todos los CIOs del gobierno, como una visión de lo que nosotros buscábamos hacer. Y fue bien gratificante para mí poder tenerla a ella luego participando del Tech Summit, apoyando las cosas que estamos haciendo. Así que, ¿qué aprendí de liderato con esto? Que es importante presentar una visión bien ambiciosa y lograrla. Tener un héroe y poder llegar a esa persona. Una persona con una punta a decir, pues mira, esta persona que está más arriba que yo, es la persona que lleva el mismo mensaje y vamos a estar de apuntar hacia esa persona y lograr el apoyo. Y creer en algo tan fuertemente que no haya forma de que alguien pueda parar que llegues a la meta. Porque si supieran que, cuando uno habla de apertura de datos, de que esté disponible mucha información de la que estamos ahora siendo disponible para que la industria pueda desarrollar, todo el mundo dice que eso es imposible. Cuando Evan Henshaw, de Twitter, dijo en su charla, el gobierno crea el ambiente, la plataforma y el espacio donde la tecnología puede crecer, mucha gente dijo, bueno, no se podrá hacer en algún otro gobierno, pero en Puerto Rico eso es imposible. Y pues yo les digo ahora que no, que no es imposible. El portal de datos que hemos creado está creando este mismo ambiente, este espacio para que la tecnología pueda crecer. Tenemos estudiantes de diferentes universidades que se están conectando para hacer aplicaciones utilizando esto. Esto es un ejemplo. En Nueva York esto funcionaba hace muchos años atrás. Uno podía registrar su email y su teléfono y te llegaban alertas de la incidencia criminal que ocurría en la ciudad. ¿Por qué eso en Puerto Rico no puede funcionar? ¿Por qué todas estas aplicaciones que se pudieran cerrar aquí no funcionan? Si nosotros buscamos real estate, propiedades en todo Estados Unidos, podemos ver que yo puedo entrar a una particular, Tampa Bay, y puedo ver las tendencias criminales en el área, las áreas más calientes, las áreas menos calientes, el horario de cuando ocurre la criminalidad. Y esto no funcionaba hasta que nosotros expusimos esos datos en Puerto Rico y ahora es posible poder ver los escalamientos en una zona. Es posible poder... Yo hace poco estuve, hace poco no, hace varios años atrás, estacioné en Arecibo en un lote, me rompieron el cristal, pues ese es el lote. Ahí están todos los robos que ocurren allí. Pues entonces, si estamos en la era de Know and Do, y tú tienes la información y puedes ser más inteligente, pues, tú no te estacionas ahí y la gente toma acción. O sea, no es la responsabilidad del gobierno resolverlo todo. Si nosotros diseñamos las cosas de la mejor manera y damos el apoyo al sector privado y a las organizaciones a que nos ayudan, pues nos pueden ayudar. Y abriendo los datos es una manera de hacer eso. La visión que presentamos entonces fue la siguiente. Si nosotros a través de PRGOF abrimos bases de datos, pues los desarrolladores se pueden conectar, pueden hacer aplicaciones que luego las empresas pueden comprarlas. Yo vengo a decirles, yo he vendido varias empresas en tecnología, que esto es posible. Y que hay muchas oportunidades ahora que ustedes como estudiantes, como jóvenes que vayan a desarrollar aplicaciones, a programar, a participar en Startup Weekend, pueden tener esa oportunidad para sobresalir. A nivel federal, se han abierto más de 90.000 datasets. Nosotros estamos por 150, pero seguiremos apoyando esta iniciativa. Y uno de los trabajos que estamos haciendo es en conjunto con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, donde pues tenemos una estructura de apoyo, principalmente, que define que hay cinco elementos principales que necesitan un sector para sobresalir. Primero son los empresarios, los emprendedores. Y digo empresarios y emprendedores porque el trabajo que ustedes tienen o el trabajo que ustedes están estudiando para hoy no es el mismo que va a existir mañana y no necesariamente es el mismo empleo que van a tener en cinco años. Esto es evolucionando constantemente. Y todos los que estén estudiando mercadeo o relaciones públicas van a tener que insertarse en la tecnología de alguna manera. Así que tenemos los emprendedores y que necesitan acceso a tecnología, acceso a mercado, acceso a educación, acceso a capital y acceso a talento. Y pues hay diferentes programas como el Fideicomiso que seguiremos trabajando para promocionar esto. Los invito a que visiten la página del Fideicomiso de Ciencias, FideicomisoPF.org, para que conozcan sobre todos estos otros programas. Y que visiten este portal de datos, data.pf.org. Muchas veces la prensa y muchos ciudadanos se quejan de la falta de transparencia, de la falta de acceso a información en Puerto Rico. Pues yo les vengo a decir que eso está cambiando del cielo a la tierra que es la diferencia y el portal de data.pf.gov es esa vía por la cual vamos a estar llegando a mayor apertura y mayores oportunidades para cada uno de ustedes a que hagan diferentes aplicaciones.